El Estado a través del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia lleva adelante un proyecto de intervención comunitaria en el barrio 143 Viviendas. Estamos en el CEPLA de Manantial Sur, es un dispositivo del Ministerio de Salud que básicamente hace prevención y tratamiento de personas en situación de adicción y en ese marco funcionan otros dispositivos del Ministerio, de todas las áreas del Ministerio, entre esos las mesas de gestión que es un lugar que le preguntan a la misma gente del barrio, que es referente del barrio, que tipo de proyectos, que tipo de necesidades hay. Generamos proyectos de impacto comunitario que se llaman, que ha sido una decisión del gobernador, que lo hagamos en toda la provincia. Cuando nosotros hablamos de proyectos de impacto comunitario hablamos de la intención de los actores de la mesa de gestión de entender la idiosincrasia del lugar en donde están y las necesidades y a partir de eso plantear con el acompañamiento del Ministerio alguna necesidad. En este caso un proyecto destinado a integrar la comunidad. Este es un proyecto para crear una revista comunitaria, se llama Conociendo tu barrio. Vamos a hacer publicaciones trimestrales de las actividades que realiza la mesa de gestión, además de invitar para las próximas actividades también a los actores de la sociedad. Esto recién comienza cuando nosotros entregamos el proyecto de impacto comunitario. Ahora hay que hacer crecer ese proyecto, hay que ir por mejorarlo, por ampliarlo, por superarse y por invitar a quien quiera acercarse a esta mesa de gestión a participar, ya sea individual o colectivamente. Siempre es muy importante pensar las políticas sociales vinculadas y escuchando a la gente que vive en el barrio. Y en este caso ha sido esto, los recursos para poder hacer la revista y poder hacer radios abiertas, poder hacer tareas de ese tipo comunitario. Gracias. Gracias. Gracias.